Me voy a la mierda Usa tu poder, Iván Tía, ¡cayetilla! ¡Cayetilla! Si se le hubiera criado, coño Se le hubiera criado, coño Se le han sacado de la manga este escenario Este escenario actualmente es la vacina de la fractura, tío Sí No hay parla del tipo de plantas para atrás, tío ¡No! Mira El que tiene prioridad Era más lejos que yo Ahora tienes lo que suscribí yo con el arte Sí Yo me detenje el que hay ¡No! No, tío, no Me pillaba Oh Me lleno Oh, qué buena sucesión Era un grossobre, tío Estaba ya viñeto cuando lo hace, pero también un grossobre en la cabeza, tío ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda!